Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, jornada media nubladita, fresca en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos un último registro de 10 grados seis décimas de temperatura en nuestra ciudad. Una presión que está en 1023, una humedad del 58%. Vamos a ver cómo se va manejando esta situación porque, según parece, se viene al menos un día y medio de lluvia. Es un montón. Por lo menos de probabilidad de lluvias, de algunos chaparrones. Lo más intenso está pautado para mañana jueves por la tarde, así que vamos a ver si eso se da o no. Y también veremos con el correr de nuestro programa hasta las 7 de la tarde cómo avanzan también las actualizaciones. Vieron que a veces de la mañana a la tarde el pronóstico extendido cambia notablemente. Así que esperemos que sea ese el camino, que tengamos tanta jornada de lluvia como se prevé la mitad del jueves y todo el viernes, si hay probabilidad de lluvias, en definitiva. Lo que sí tenemos es un programa con mucha, mucha información porque estamos en plena jornada una vez más. Entrando en el mes de noviembre, estamos transitando los últimos cinco días de los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Santiago de Chile. Y hemos tenido hasta aquí otra jornada tranquila respecto de las medallas. Siguen sin aparecer los oros. Alguna medalla de oro de algunos de los equipos en competencia pueden llegar a darse. Vamos a ver si eso termina sucediendo o no. Y alguna medalla individual más también puede aparecer, pero es cuestión del día, del momento. Sin embargo, van desfilando diferentes figuras vinculadas, claro, al deporte de la ciudad de Mar del Plata. En estos momentos, tercer partido de la zona, el más exigente de los tres. El equipo argentino de Waterpolo masculino, los Yacarés, están cayendo con Canadá 8-4. Allí está el arquero marplatense Octavio Salas, que forma parte de este equipo. Respecto de lo que hay en vivo, porque después vamos a tener bastante más, en el desarrollo de una jornada intensa. No hemos tenido algunos resultados ayer a la noche, como por ejemplo, la eliminación en cuartos de final de Leandro Romiglio. Perdió el segundo partido del día y no pudo entrar a la zona de medallas. Si ganaba ese partido ya tenía bronce asegurado. Y no pudo hacerlo, lamentablemente, el de Mar del Plata. Tuvimos también la victoria ayer, finalmente, del equipo de Waterpolo, que ahora mismo está jugando y por eso ya seguramente va a jugar con Canadá. Está jugando con Canadá directamente la definición del primer puesto. de la zona, pero va a estar también en cuartos de final. Hoy hubo un partido terrible entre Argentina y Cuba en la rama femenina del Waterpolo, con victoria argentina, que es lo importante. Pero además hoy hemos tenido la presentación del básquetbol. El equipo de Leandro Ramela, de Mariano Rodríguez, le ganó a Panamá 85-77, segunda victoria de manera consecutiva. Mañana cierran con la República Dominicana la fase de grupos y por ahora están camino a las semifinales de este torneo a pelear por las medallas. Me parece que puede ser factible que eso pueda suceder. Hoy tuvimos el debut, el estreno en una de las dos competencias que va a disputar del marplatense Damián Jajaravilla en la modalidad equipos y en la instancia de arco recurvo, que es la especialidad que tiene Jajaravilla en definitiva. Bueno, esta instancia inicial era competir con equipos con otra argentina, Florencia Leitold, y terminaron en el sexto puesto. Después llegará la fase individual, donde ahí, bueno, Damián Jajaravilla le ha tocado un mano a mano inicial con Juan Santi Esteban de Cuba para tratar de seguir avanzando. Eso va a pasar mañana por la mañana a las 9 y 20 de la mañana. Así que ya tenemos otro marplatense en escena, en acción, dentro de este contexto que nos ha tomado con los deportes de equipo, que son los que reinan para los marplatenses en esta semana, porque estamos en paralelo con el básquet, con el vole y con el waterpolo y viendo qué sucede con los representantes de nuestra ciudad. Hoy y ahora en un ratito juegan los Leones contra Estados Unidos en materia de hockey a las 6 de la tarde. Hemos tenido y vamos a tener seguramente más resultados positivos de los gladiadores, del equipo masculino de Jambal, que hoy le ganó a Cuba 28 a 20 en la mañana. Respecto del squash, hoy es un día de cierre de medallas para la rama individual. Ya se han jugado los partidos semifinales, la final la van a jugar el número 1 y el número 2 de la preclasificación. Diego Elías, el peruano, y Miguel Ángel Rodríguez, que es el que eliminó ayer a Leandro Romiglio en la fase de cuartos de final. Ellos van a jugar por el oro hoy. Y mañana ya empieza la competencia por parejas masculinas, donde Leandro Romiglio va a compartir la cancha con Robertino Pesota, representando a nuestro país. Así que ahí vamos a tener mañana otra vez en competencia al marplatense. Pero bueno, el vole que hoy juega tarde, hoy juega 20-30 contra el local, contra Chile, el equipo que tiene como goleador absoluto a Mauro Celayeta. Bueno, todo eso lo vamos a estar siguiendo para ver si también con la jornada de atletismo que empieza a partir a las 5 de la tarde, tenemos la oportunidad o no de que alguno de los argentinos se acerque a una medalla, clasifique a una final. No es nada fácil en este contexto. Y por supuesto esperamos en el epílogo ya de la competencia las presencias de Belén Caseta, de Mariana Borelli, que van a estar allí compitiendo, y de Diego Lacamoire, que son los otros tres marplatenses que se suman en la faceta atlética después de aquel lejano segundo puesto que logró Florencia Borelli, que nos parece que pasó hace una eternidad. Fue el domingo pasado, este no, el anterior, que logró esa medalla y parece que pasó un montonazo en el camino. Ha pasado mucho, mucho de acción, mucho de actividad, pero no mucho tiempo en definitiva. Ya mañana entraremos en la recta final. Falta el patín, patín carrera, por ejemplo, que también va a tener sus representantes en los últimos dos días de competencia. Esto vale la pena también ir destacándolo. Todavía faltan algunos marplatenses empezar a competir. Ah, hoy compitieron también los hermanos Contessy en el 49ers de Jotin. No les fue bien, siguen bajando en el clasificador. Están séptimos de ocho embarcaciones. Así que, bueno, están complicados para ir en búsqueda de la medalla específicamente. Vamos a ver cómo transcurre este tramo final para nuestros representantes, así los dos integrantes del Club Náutico de Mar del Plata. Pero bueno, queda, queda mucha acción, quedan muchas cosas todavía para poder repasar de aquí hasta el final de estos Juegos Panamericanos que se están desarrollando allí en Santiago de Chile, donde esperamos las medallas. Fue como que tuvimos una aluvión de medallas plateadas, bronce, algún oro, poquitos pero algún oro al fin. Y de repente se frenó una medalla, dos por día, de bronce, como pasó ayer. Hoy todavía sin ninguna presea para la Argentina, quizás pueda llegar. Se están desarrollando actividades de esgrima y demás. Bueno, esperemos que de acá al fin del día tengamos alguna otra buena noticia para comentar. Mientras tanto, hay otras cuestiones. Ayer hubo una doble presentación marplatense en la Liga Argentina de Básquet. Lamentablemente dos derrotas. Unión sigue sin poder ganar en esta competencia. Lleva tres partidos, recién empieza. Pero ha sumado una nueva derrota con Pergamino. Empezó mal el partido, no la pasó bien en el primer cuarto, pero después lo emparejó, lo peleó, lo disputó y lo terminó perdiendo. Y del otro lado, Quilmes, que jugó un poco más tarde y que también tuvo un partido parejo, pelota a pelota, complicado y terminó cayendo. También no lo pudo cerrar bien el equipo de Luis Fernández y cosecha su segunda derrota consecutiva. Un récord 2-2 para el equipo marplatense. Los dos equipos marplatenses que hoy tienen descanso, en realidad. Porque mañana vuelven a jugar. Unión agarra al rival que deja Quilmes, Racing de Chivilcoy. Y Quilmes hará lo propio, se enfrentará, pero con Ciclista de Junín, rival que el sábado va a estar enfrentando Unión ya para cerrar esta primera parte de la gira. Hasta aquí negativa, sin poder cosechar triunfos. Y si bien disputando los partidos, no pudiéndolo cerrar de la mejor manera. En materia de básquet tenemos algunas cositas más que iremos comentando. Pero también les quiero destacar que en este momento está haciendo su estreno dentro de Paris-Bercy. Está a punto, mirá, tienen el primer match point. No, el segundo match point. El primero ya lo salvaron los rivales. Pero está jugando Horacio Ceballos y Marcel Granoliers. La dupla del argentino, del marplatense y el español. Que están haciendo su estreno directamente en segunda ronda de este torneo. Hoy tuvimos una de cal y una de arena en la rama individual de toda esta historia. Porque ganó Francisco Cerundo, le ganó a Kasper Rudd. Muy buena victoria. Pero claro, perdió Tomás Echeverry con Novak Djokovic. Le dio un paseo importante, completamente normal. Cuando vas a enfrentarte con Djokovic, vos sabés que hay como un 95% de que salgas derrotado. Pero por ahí agarrás ese 5, que te sirve y que te ayuda, en definitiva. Pero bueno, lo que sí queremos remarcar es que estamos siguiendo a Ceballos y a Granoliers para, bueno, ya saber cómo se estrena el marplatense dentro de este torneo tan importante. Generalmente, generalmente, les va muy bien. Lo acaba de ganar. 7-5, 6-4 la victoria de Ceballos-Granoliers ante Erler Miedler, dupla de austríacos, para meterse ya en la siguiente instancia. Y bueno, a partir de ahora, ya metidos en cuarto de final. O sea, un partido ya te metiste en cuarto de final, se van a enfrentar con Rohan Bopana y con Matthew Evden, la dupla del indio y del australiano, para ya meterse en semifinal. O sea, el camino es cortito, más allá de que es un Master 1000. El hecho de empezar directamente en segunda rueda, bueno, obliga a esta situación, en definitiva. Pero tenemos tenis, tenemos una jornada interesante que hubo hoy con algunas sorpresitas y después lo estaremos comentando. Antes de tiempo, o antes de lo esperado, en realidad, miércoles a la tarde, salió el fallo correspondiente al partido Quilmes-Gimnasia de Mendoza por el reducido de la Primera Nacional. Ese partido donde habían atacado al arquero de Gimnasia de Mendoza con lo que fue el entretiempo del partido, el reinicio del partido, con una bomba de estruendo, el arquero tuvo que ser atendido, se lo llevaron al hospital porque estaba con una conmoción y, bueno, el árbitro en ese momento decidió la suspensión del partido. La resolución es que hay que jugar los 45 minutos que quedan. ¿Qué significa esto? Que no va a haber continuidad del reducido este fin de semana. Necesitan jugar ese partido para después continuar con el armado de las llaves. Si eliminaban a Quilmes, Quilmes tiene un peso importante en la AFA, me parecía medio complicado que lo hagan. Si no continuaban el partido, si le daban por ganado el duelo a Gimnasia de Mendoza por esta agresión, empezaban a jugar ya el fin de semana porque ya estaba todo definido. Pero, bueno, lo dieron a conocer. Creo que en eso debemos ser ecuánimes y decir, está bien, había que sacar el comunicado rápido. Hoy vencía el plazo para presentar todo el papelerío, las pruebas y demás de lo que pasó y que se tome la resolución. Bueno, rápidamente resolvieron. Creo que la resolución ya la tenían. Simplemente recopilaron todo lo de ellos y dijeron, está bien, vamos a seguirlo jugando. Vamos a ver qué pasa y que lo definan en la cancha, en definitiva. Y, bueno, se van a jugar los 45 minutos que quedan de este partido. Partido, obviamente, con el objetivo de conocer cómo va a darse la situación. Veremos, en definitiva. Pero la continuidad está asegurada y va a haber que jugar esos partidos. Ayer ganó Tigre. Si faltaba algo para que se ponga todo al rojo vivo, es que gane Tigre. Y ahora hay cuatro equipos que se irían al descenso, no todos juntos, sino que tienen que jugar un cuadrangular para definir quién se va al descenso. Llega a tocar una situación así y no termina más el campeonato. Es una cosa, una eternidad. A la par que van a estar jugando la llave del campeonato para ver quién es el campeón, los cuartos de final y demás. Van a tener que jugar casi un cuarto de final por no irse al descenso. Ahora, Sarmiento de Junín, Huracán, Unión y Colón están igualados en 42 puntos. Tigre tiene 43, tampoco ganó el partido y salió del fondo, pero no le sobra nada a ninguno de todos los que están ahí. Y Central Córdoba de Santiago del Estero, cuando quedan 9 puntos por jugarse, se escapó a 5 de esa zona nada más. Todavía está con... Es más, si contamos a 9, el único que se salva matemáticamente es Atlético Tucumán. Después, matemáticamente, porque hay 9 en juego, con muchas combinaciones de resultados, pero de Newell, que es el decimocuarto, hasta el 27, están todos comprometidos. O sea, todos matemáticamente se pueden terminar yendo con una combinación enorme de resultados para que se vaya Newell, que tiene 50 puntos en estos momentos. Tenía que ser una catástrofe. Pero bueno, Newell, Platense, Independiente, Instituto, Central Córdoba, Banfield, Barracas, Vélez, Gimnasia, Tigre y los cuatro mencionados que están ahí en descenso, todos matemáticamente todavía se pueden ir al descenso. El resto, bueno, están salvados. Pero el resto, estoy hablando del decimotercero en la tabla acumulada para arriba. O sea, hay un montón de equipos con chances de perder la categoría y veremos cómo se va a dar todo. Hoy hay un partido más para cerrar la jornada, que es Defensa y Justicia Racing. Partido que se va a jugar a las 20. Y además tenemos en marcha, después vamos a ir actualizando resultados, porque hay uno que acaba de empezar recién. Un duelo más que interesante. Le tocan todos los de Manchester al Newcastle, porque venía a eliminar al City y ahora le toca al Newcastle. Estamos hablando de la Carabao Cup, la Copa Inglesa, que, bueno, en estos momentos acaba de comenzar Manchester United-Newcastle con Alejandro Garnaccio como titular. El juvenil argentino es parte del once inicial. Pero están jugando también el West Ham contra el Arsenal de Mikel Arteta. Está jugando el Liverpool contra el Bournemouth. Allí están en los bancos de suplentes McAllister y Senesi. Bueno, tenemos varias presencias argentinas. Está jugando el Chelsea, el Everton, el Fulham. Todos están en estos momentos disputando esta instancia. Y bueno, vamos a ver en definitiva cómo transcurre todo y los vamos a ir comentando, sobre todo por las presencias argentinas y de campeones del mundo. Hablando de campeones, Boca rumbo a Río de Janeiro con la ilusión de ganar la séptima Copa Libertadores. Los hinchas de Boca ven 7 por todos lados, suman todos los números y todos le dan 7. Son 1.474.975 por 28, les da 7. Ven 7 por todos lados. Y, bueno, tienen la ilusión intacta. Mucha gente que está allí en Brasil esperando porque esto se termine dando el próximo sábado en el Maracaná. Y mucha gente, por supuesto, acompañando al plantel que partió en dos micros rumbo a lo que es el viaje, propiamente dicho. El próximo viernes también va a haber un banderazo. Les abrieron ahí, la prefectura de Río de Janeiro le abrió el Zambódromo, donde se hacen shows, espectáculos y demás. Bueno, ahí va a estar la gente de Boca haciendo un banderazo y, bueno, celebrando esta posibilidad de disputar la final. Se espera que allí haya unas 100.000 personas. A mí me parece el número exageradísimo. Pero, bueno, veremos. Veremos cómo se da esa historia. En definitiva, que es la previa de lo que será la final de la Copa Libertadores del próximo día sábado. Bueno, vamos a tener también, ya tenemos los árbitros para lo que va a ser la próxima fecha, la número 12 de este campeonato en búsqueda de lo que ya es la definición del torneo, las definiciones de clasificación a Copa y demás. Bueno, un montón de cosas realmente tenemos por delante en una jornada muy particular y un par de testimonios también que vamos a tener aquí en el aire de la 99.9. Por eso, te invitamos a ir a la primera pausa aquí en Marca Deportiva Radio. Está cayendo al término del... Creo que es el segundo o cuarto. Argentina contra Canadá. 11-5, los Yacarés. La selección argentina masculina de Water Polo que está jugando en estos momentos. Así que también vamos a estar atentos. Tenemos mil ventanas. Ya ganó Rayo Ceballos. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir en este caso y en el aire de la 99.9. Nos vamos a ir a la pausa. 17-19, vos te podés comunicar con nosotros a través del 223-564-0696. Esas son las vías de comunicación por WhatsApp con la 99.9. Pausa y ya venimos. Las 24 horas. Los 365 días del año. Marcadeportiva.com El sitio del deporte en Mar del Plata. El sitio del deporte en Mar del Plata.